¿Qué pasaría si has dedicado años de tu vida a estudiar algo, pero lo que en realidad te apasiona es otra cosa? ¿Qué debes hacer? ¿Abandonar eso a lo que le has dedicado años? ¿Combinarlo de alguna forma? ¿O simplemente dedicarte únicamente a eso segundo que te apasiona? Hoy veremos un caso poderosísimo de un buen amigo que ha combinado su pasión con su experiencia práctica y ha hecho algo revolucionario que está viviendo el fruto de su pasión, de su emprendimiento y de sus talentos. Soy Julio Zelaya y esto es Amo los Lunes. Amo los Lunes Mi nombre es Freddy Álvarez, soy fundador de la compañía Actoris, junto con otros dos compañeros, Adolfo Portillo y José Mario Macela. Iniciamos a trabajar en el 2009, la primera obra, que se llamó Los Lustradores. Nosotros nos metimos a estudiar a la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Popular. Egresamos en el 2012 y desde ese entonces empezamos con la idea de fundar una compañía con un objetivo de trabajar otro tipo de teatro, un teatro que le dejara algo a los guatemaltecos y que tuviera una calidad distinta. Bueno, el sueño nace desde que éramos estudiantes en el 2009, que te decía que estábamos, los tres éramos ilustradores en una obra. Luego, casualmente, a los siguientes años, nosotros estábamos en un curso sabatino de teatro. O sea, ellos son comunicadores, licenciados en ciencia de la comunicación. Yo soy ingeniero electrónico, pero nos gustaba el teatro y lo descubrimos ya grande. Es la pasión, como bien dices en tu libro, La travesía del emprendimiento, que lo tengo aquí. La pasión de verdad te hace hacer cosas que después no las crees. Y cuando sentimos en los mil días, los tres, cada quien por su lado, se metió a estudiar eso como una carrera diaria, donde ya recibíamos cursos de maquillaje, expresión corporal, literatura guatemalteca, historia del teatro, psicología, la actuación. Es increíble en realidad lo que uno debe estudiar para poder ser actor. Y estos son mis amigos. A todos los que me han visto alguna vez. Entonces nosotros estábamos en obras viernes, sábado, domingo, domingo en la mañana, domingo en la tarde, domingo en la noche. Y siempre nos estaban llamando los maestros. Nos dimos a conocer y empezamos a... Cuando recién ingresamos dijimos, bueno mucha, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Hagamos nuestra compañía. Pero resultó que durante el último semestre una amiga, una compañera me dijo, mira mi hermana estudia en la Escuela Nacional de Dramático, va a venir a dar unos talleres aquí a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Y yo estaba en los últimos semestres, solo terminé de cerrar la universidad, me metí a estudiar un curso sabatino. Luego el curso sabatino dije yo, no, esto me apasiona, esto me gusta, yo tengo que estar en esto. Me metí a estudiar lo diario, empezábamos a estudiar a las seis de la tarde, terminábamos ocho y media y a las nueve menos cuarto empezaban los ensayos. Salíamos a veces una de la mañana, dos de la mañana de ensayos. Justo cuando a veces eran ya estrenos, salíamos tres, cuatro de la mañana. Yo dormí un par de veces en el escenario, en el sleeping para los estrenos. La pasión es la que te lleva a hacer eso. Entonces yo encontré la pasión estudiando Ingeniería Electrónica, que me gusta, pero no me apasiona tanto como esto. Bueno, bueno, mi familia pues así como, pero, pero, estudiaste bachillerato de perito en electrónica, estudiaste en la San Carlos de Ingeniería Electrónica. ¿Qué estás haciendo en el teatro, verdad? Esa queso, te vas a morir de hambre. Bueno, yo dije, bueno, tengo que ver cómo, cómo llevo las dos cosas de la mano, porque pues sí me gusta la Ingeniería Electrónica, pero esto, cuando yo estoy en el escenario, siento algo que no siento con nada más. Mi cuerpo tiembla, siento unas sensaciones que no puedo ni decir, que no puedo ni expresar. Siento una satisfacción tan grande que yo lo tengo que hacer. Es triste en realidad, a veces, haber 20 actores en escena y 5 en el público. Uno se pone a pensar, de verdad, esto vale la pena, pero son momentos que, son momentos bajos, que uno luego dice, bueno, no, esto va a levantar, tal vez estamos haciendo algo mal, revisemos lo que estamos haciendo, porque también uno no puede pensar que la gente llega al teatro si uno no está haciendo nada más que ensayar y actuar. Nos van a cerrar las puertas, van a tener muchos obstáculos, como en cualquier carrera, creo yo, pero lo importante es, si les apasiona, les gusta, seguir adelante. Uno aprende de los errores, nosotros hemos aprendido de los errores, hay que seguir adelante, no desfallecer. Yo no sé si a mi hijo le va a gustar la actuación, y a mí me gusta mucho, y probablemente yo quiera que sea actor, pero él quiere ser doctor, que él sea doctor. Si eso es lo que le apasiona, que lo haga, porque él va a ser feliz, y no hay nada mejor que ser feliz en tu trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!